Agradezco mucho la introducción, la disposición, los avances que ya se tienen para trabajar esta homologación. Antes de continuar la reunión, también nos acompaña la licenciada Brenda Palazos, que ella es asesora de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de parte de la diputada Huerta Biceño. Ya se sumó a esta mesa de trabajo la diputada Mildred Ávila, la diputada Laura Martínez, sean bienvenidas. Antes de ceder la palabra a las y los diputados, quisiera para iniciar este intercambio en esta mesa de trabajo, comentarle lo que hemos hecho respecto a elaborar más bien para el exhorto que se ha hecho para la homologación. En cuanto nosotros entramos a esta legislatura, yo propuse un punto de acuerdo que se dio el 22 de noviembre de 2018, aquí en el Palacio Legislativo, del cual ya le hicimos llegar una copia, en donde así quedó muy específico. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los congresos locales de los 32 entidades federativas a homologar y, en su caso, armonizar la tipificación del delito de feminicidio en sus códigos penales estatales de acuerdo con la descripción típica establecida en el Código Federal. Sabiendo la problemática que nos dejaron las administraciones pasadas en el tema de violencia extrema por razones de género y en el aumento de feminicidios que se han dado, iniciamos con 6, 7, 9 y hoy ya son 10 al día. Entonces, resulta relevante trabajar en estas mesas de trabajo para avanzar en la armonización. Y la diputada Almaguer, que también es integrante de la Comisión de Igualdad, en su momento hizo una modificación, una iniciativa con propuesta al artículo 77 constitucional, en donde habla también de la legislación en el Código Penal Federal que establezca todos los asuntos penales en un capítulo referente a la violencia contra las mujeres y niñas y con inclusión de todos los delitos, sanciones y o derogaciones correspondientes que garanticen plenamente los derechos de las mujeres y las niñas a vivir libre de violencia. Bueno, también esta es otra alternativa para ir garantizando aún más el acceso a la justicia. Sin duda alguna, para nosotras, como Comisión de Igualdad de Género y para este Congreso de la Unión, se han subido un sinfín de puntos de acuerdos, se han trabajado diferentes iniciativas, en donde las diferentes diputadas y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, su prioridad es terminar con los feminicidios, apenas en el transcurso de esta semana también se aprobó las reformas necesarias a la alerta de violencia de género para hacerla más efectiva, para dar más herramientas e inclusive recursos, el compromiso es también, que quedó muy claro, es que se va a asignar recursos, tanto el Congreso de la Unión como el compromiso de cada Congreso estatal para poder llevar a cabo los protocolos y todos estos instrumentos para prevenir, sancionar y buscar la erradicación del feminicidio, para que usted tenga el contexto de alguna manera de lo que hemos trabajado aquí en la Cámara y a partir de esta reunión, pues ir avanzando en lo que usted también ya planteó. Entonces me gustaría darle la palabra a las diputadas que quieran participar.